Ellos están pidiendo que se respete las finanzas, es decir, como era una consulta que buscaba modificar el salario mínimo, pues de entrada no era viable, no era posible porque trastocamos las finanzas de todos los estados, de la hacienda pública y ustedes saben que muchas de las sanciones que se aplican van en función de los salarios mínimos, entonces se declaró inconstitucional, que no tiene razón de ser. Por el otro lado, también compartir que el ministro Saldívar, él argumentó y se apoyó en el artículo 123, donde él comenta que la Coneval no está por encima de lo que ya marca la propia constitución, en materia de cómo se define el salario mínimo, en materia de cómo se debe de utilizar, cómo se debe de aplicar, entonces si ya existe la reglamentación, pues ellos lo consideraron inconstitucional también. Si ustedes se fijan, la votación fue 6-4, estuvo dividida, estuvo pareja, no estuvo tan holgada como se hubiera creído, pero qué bueno que los expertos, los jurisconsultos, que son los ministros, pues pudieron dilucidar y pudieron llegar a este acuerdo.